Compre ahora y pague después. Flexibilidad en el pago al alcance de su bolsillo. Nos adaptamos a tu presupuesto. Comprelo. Usted se lo merece, pero será cierta tanta maravilla que ingresa nuestros oídos y vista de algunas casas comerciales que le ofrecen diferentes artículos en el mercado hondureño. Recuerde que la mayoría de catrachos no llevan muchos lempiras encima. Cada vez más la gente usa tarjetas de crédito o de débito. Las tarjetas son la forma de pago más común. Es raro encontrarse con alguien que no tenga una tarjeta de crédito o al menos de débito. Y es ahí en donde hacen la alianza. Dos lagartos, las casas emisoras de crédito y las casas comerciales. La aceptación de tarjetas impulsa las ventas. Las tarjetas de crédito son muy fáciles de usar, al menos desde la perspectiva del cliente. El ciclo del cual no razone el hondureño es el de lo veo, lo quiero, lo compro. Y esto encaja perfectamente con la compra compulsiva a crédito o a lo loco, que en ocasiones se realiza y es ahí en donde va la tienda y lo adquiere. Y hay muchos ejemplos. El Smart TV de 60 pulgadas 4K con múltiples funciones más caro del mercado nacional. A pesar de haberse ensartado en adquirir recientemente un Smart TV de 50 pulgadas con múltiples funciones. Y ahí va cayendo en la lista refrigeradoras, estufas, juegos de muebles, armarios, clóset con ropa de marca, aspiradora, lavadoras, secadoras, cuatrimotos y otras hierbas. Y tal vez estos productos no tengan ni tres meses de haberse adquirido, pero ya vamos con que queremos cambiarlos. Y adquirir el último modelo. Ah, pero es que el vecino tiene una igual a la mía y eso no gusta en mi mundo fantoche. E ahí va la pobre tarjeta de crédito. Ah, pobre gorrión, se creía más águila que el vendedor. Y al final se lo durmieron. Por no darse un espacio suficiente para cotizar precios en varios comercios. Luego analizarlos en calma para tomar la decisión más justa. Y eso usted lo ve en épocas especiales, pero también a lo largo del año. Son la última tentación consumista. Una fórmula con la que en teoría usted podría comprar lo que quiera sin disponer del dinero ni pagar de más por sus compras. Y es donde aparece en el comercio los préstamos sin intereses. La famosa financiación al cero por ciento. Seguro que en algún momento de su vida ha estado tentado de utilizarla para comprar esa nueva televisión. Financiar el cambio de los muebles del jardín. La nueva cama de los niños. La propuesta se mira bonitilla. Es tan atractiva que resulta difícil decir no. Y es así donde puede tener ese plasma de 60 pulgadas 4K y que necesita sin tener que pagar los 125 mil empiras que no tiene de golpe y sin intereses. Es decir, cash cash. Hay contado. Un negocio redondo que le ofrecen a usted pagar a 48 meses, es decir, cuatro años 210 mil empiras pagando 4.375 empiras supuestamente en cómodas cuotas. Y así dice la promoción. Pero lo que no razonamos es que pagamos en muchas ocasiones dos o tres veces el precio real de ese producto. Si en lugar de actuar por la emoción que contagia el hábil vendedor o la publicidad, reflexionáramos. La historia sería diferente. Aproximadamente 842 mil tarjetas de crédito circulan en el país. Y muchas casas comerciales y empresas o tarjetas de crédito realizan usura disfrazada. Los cartachos pagamos las tasas de intereses más altas del área centroamericana por la tasa de intereses que se cobran en esas tarjetas de crédito. Y ahí va incluido en el bulto las casas comerciales. Hay jefes de familia que en ocasiones se alocan para comprar, sin ponerse primero a razonar cuáles son las prioridades en los gastos del hogar. Para muchas familias es difícil hacer buen uso del pistillo que entra a la casa, pues algunas no les alcanza ni siquiera para los gastos básicos, pero no porque sea poco, sino porque hace una mala distribución de este. De ahí que es importante poner en marcha un plan de gastos o presupuesto de ingresos y de ingresos que sólo el responsable del hogar, el padre, la madre o el adulto responsable, deberá ejecutar. Esto se traduce en mirar cuánto dinero le entra a la familia y cuánto sale. En primer lugar, establecer cuáles y cuántos son los ingresos, o sea, los lempiras que entran al hogar provenientes del salario, pago de horas extra, si es que las hay, y cualquier otro ingreso que pueda tener cada mes. Luego, hacer una lista de los egresos, o sea, los gastos que tiene la familia. Estos están divididos entre obligatorios, prioritarios y otros. Los gastos obligatorios los razona quien maneja el presupuesto en el hogar y pueden establecerse entre ellos el arriendo de la vivienda, el pago de los servicios públicos y la compra de alimentos. Entre los gastos prioritarios tenemos salud, vestuario, educación y transporte, lógicamente, para ir a trabajar. A partir del gasto semanal que una familia debe realizar para adquirir los productos de primera necesidad sobre sus ingresos, la lista debe ser analizada en relación con los costos de los productos de la cadastra básica familiar. La empresa especializada en presupuestos y estudios económicos, MoveHub, afirma que en América, el país que lidera el listado de países en donde es preciso invertir más el doble del salario medio o salario mínimo para poder medio vivir, es Honduras. Aquí se necesita el 100.54% de los ingresos, es decir, el doble de lo que se gana para satisfacer las necesidades de cada semana. En Centroamérica le siguen, El Salvador, donde una familia debe invertir el 49.98% de sus ingresos en la canasta básica. Después van Costa Rica con un 29.80, Guatemala con un 27.03 y Panamá con un 16.45. Canadá lleva el 9.07, Estados Unidos el 7.04. El gobierno de Daniel Dito Ortega les negó el ingreso a MoveHub y ahí no existen datos. El hondureño debe de taparse hasta donde la cobija le arropé. Usted dirá, si para eso trabajo, para darme gusto. Bueno, está bien, pero por favor razone antes. Caso contrario, usted no podrá controlar la situación adversa que podría venirse. Jorge Bonilla, Noticieros HCH.